Referéndum no va a haber, yo creo que va a haber una movilización que probablemente sea importante, pero referéndum no, no hay ya en estos momentos ni una junta electoral que era en teoría la que estaba encargada del escrutinio y de facilitar los datos oficiales, o sea que referéndum no va a haber. Pensar que un proceso que empieza o que culmina, depende de quien lo diga, de esta manera es que va a tener consecuencias graves que a muchos no van a gustar, pero es que la razón es esa. Se empezó muy mal o se ha acabado muy mal y nosotros no queremos que la escalada lleve a lo que a nuestro juicio sería lo peor, el peor de los escenarios posibles, que es esa declaración unilateral. Ellos dijeron que esta legislatura iba a cumplir solo 18 meses, pues ya van pasados, ya van tarde. Que además culminaba con una declaración de independencia que luego cambiaron por el referéndum que no se puede hacer. Por lo tanto, a partir del día 1 de octubre el independentismo se ha quedado sin programa, se ha quedado sin el mandato que decía tener de las urnas. Por lo tanto, hay que renovarlo y lo mejor es que los catalanes voten. O seguimos el camino independentista, que lo que asegura es conflicto y ningún resultado concreto, o entramos en una senda de buscar un nuevo acuerdo con el resto de España. Yo no sé ver más posibilidades. Para un camino probablemente el mejor presidente sea Junqueras en el futuro, para el otro yo mismo, que además no tengo abuelos y lo digo así, ¿no? Yo creo que Cataluña es una nación. Entonces, últimamente se me ha puesto más fácil decirlo. Dice, pero ¿qué es una nación? Pues mire, aquel sitio en el que más de un 40% quiere irse. Es una nación seguro. ¿Por qué es una nación? Por su lengua, por su cultura, por su historia, por su identidad colectiva. Ahora, ¿una nación implica una soberanía y un Estado independiente? A mi juicio no. Si en el mundo hay 3.000 naciones y solo hay 200 estados, algunos sabrán que contengan varias naciones. Nosotros queremos hacer un referéndum sobre un nuevo acuerdo. Eso es lo que queremos. Y para ir todavía más claro, nosotros creemos que sin votar no se arregla este problema. O sea, que cuando hay gente que nos dice, no, queremos votar, nosotros también. Nosotros creemos que sin un voto ciudadano no se puede solucionar el problema. Ahora bien, nosotros decimos, nosotros queremos un referéndum y un voto sobre un nuevo acuerdo. Todo el mundo puede estar de acuerdo que la independencia sería, por así decir, el último remedio. Por lo tanto, no puede ser la primera pregunta. Nosotros queremos dar una oportunidad a un acuerdo que satisfaga a un 80% de los ciudadanos. Y por lo tanto, nosotros buscamos una fórmula federal que permita la convivencia de diversos sentimientos de independencia. Yo estoy convencido que una oferta política que sea más autonomía, mejor financiación, España federal y una posibilidad de votar ese pacto, tiene en Cataluña el apoyo del 80% de los catalanes. Quien quiera la independencia y solo la independencia, no lo vamos a convencer. Bueno, yo la verdad es que lo considero incomprensible. Una persona que dice, eso no es un referéndum, pero voy a participar igualmente y ya me parece un poco raro. Si no es, ella va más allá, dice, no es el referéndum que Cataluña necesita. Entonces, ¿por qué participas? Y luego viene la otra cuestión. Si participas en un referéndum sobre la independencia, que te preguntan sí o no, pues tendrías que decir que vas a votar, cuál es tu posición. Y luego viene esa derivada, que es que si es una movilización y luego los independentistas dicen que esa movilización justifica una declaración unilateral de independencia, ¿en qué papel va a quedar ella, en qué papel van a quedar los comunes y la gente que les haya hecho caso y que no compartan la reivindicación de la independencia? Nosotros solo vamos a estar en un gobierno que busque un acuerdo. Y en estos momentos, sinceramente, no me imagino a Esquerra Republicana en esa tesitura. Y por lo tanto, bueno, no lo sé, porque con el PDCAT nosotros gobernamos, entre otros, muchos ayuntamientos. Y yo recuerdo que había un PDCAT pactista, había un PDCAT pragmático, había un PDCAT moderado, si se me apura. Y yo recuerdo que estaba en un periodo de intercícone. Y yo recuerdo que había un PDCAT que debía de intercícone.